Escribí un libro de la moneda, de la moneda, 1751, que tal vez uno de los motivos por los cuales no sea muy famoso Galeani es porque hasta donde yo sé, a lo mejor en los últimos años haya cambiado esto, pero ni siquiera está traducido al inglés. Es un libro que solamente se publicó en italiano y no fue traducido en ningún otro idioma y esto puede ser uno de los motivos por los cuales Galeani haya sido bastante ignorado en general. Pero es un libro que para muchos autores, incluyendo la Hayek, marcan un quiebre en la historia económica porque Galeani, y esto me hace acordar de nuevo, perdónenme si soy reiterativo, a estas discusiones sobre las fuentes del pensamiento austríaco, seguramente para los que defienden la idea de esta línea, escolásticos hasta llegar a Menger, considerarían y consideran como Rodward a Galeani como un autor fundamental, como un autor excelente y un austríaco italiano. Pero lo cierto es que Galeani tenía, por otro lado, todavía resabios del mercantilismo, tenía cosas espantosas en algunos escritos porque obviamente no había despegado todavía de parte de la tradición mercantilista. Sin embargo, en este libro introduce de pleno el marginalismo subjetivista con una profundidad enorme y a tal punto que es mencionado por Menger y citado por Menger como uno de los autores en los cuales funda su visión de la utilidad marginal. Como decía, Schumpeter nos dice que él había sido formado en el pensamiento escolástico y Rodward dice que el pensamiento escolástico siguió de alguna manera flotando en Europa hasta que en 1751 escribió Ferdinando Galeani. Ahí dice, bueno, ahí Galeani volvió a reflotar a los escolásticos en Europa. Ahora, ¿cuáles eran los principales puntos que hacía Galeani en este libro? O sea, el valor no es una propiedad intrínseca de los bienes, sino una cualidad atribuida a ellos por las elecciones de los sujetos económicos. La utilidad y la rareza dependen de las necesidades de los individuos. Un mismo bien puede tener distintas utilidades para un individuo según las cantidades que haya consumido. El valor de los bienes depende del trabajo hecho para producirlos y del precio, y el precio depende de la utilidad y la escasez de los medios. Sobre esta base, él empieza a desarrollar constantemente la idea de que son las personas las que valoran y que no puede hablarse ex ante de precios o de valores en términos objetivos, sino teniendo en cuenta siempre el lugar, el momento, la utilidad y escasez en un lugar y momento determinado para una persona determinada. Fíjense, Hayek en los nuevos estudios, en una parte dice, con Galeani se había producido una revolución respecto de las viejas ideas económicas que ya no podían ser sostenidas. Miren la importancia que le daba Hayek a Galeani. Ahí como un punto de quiebre en el pensamiento económico, para los que lo leyeron. Y en este libro, en una parte de este libro, Galeani le responde a un escritor del siglo XVII llamado Bernardo d'Avanzati, y d'Avanzati señalaba una paradoja. Decía que qué paradójico es que un becerro vivo es más noble que un becerro de oro, pero su veloro es muy inferior. O qué paradoja que una libra de pan es mucho más útil para el hombre que una libra de oro, aunque también su precio es muy inferior. Y él no, d'Avanzati no se podía explicar cómo podía ser que esto sucediera así, no tenía una explicación económica. Y Galeani le contesta en su libro. Y dice lo siguiente textualmente. Bueno, es muy rodvariana la forma de escribir. Esta es una conclusión errónea y estúpida. Se funda en el desconocimiento de que útil y menos útil son conceptos relativos, que dependen de circunstancias específicas. Si alguien carece de pan y de oro, seguramente que el pan es más útil. Esto concuerda con los hechos de la vida, porque nadie se privaría del pan, porque si toma el oro moriría de hambre. La gente que extrae oro nunca se olvida de comer y de dormir. Pero alguien que ha comido lo suficiente, considerará el pan el menos útil de los bienes. Entonces, necesitará satisfacer otras necesidades. Esto viene a mostrar que los metales preciosos acompañan al lujo. Esto es una situación en la que las necesidades elementales han sido satisfechas. Dice, Davanzati sostiene que un solo huevo con un precio de media pepita de oro habría tenido el valor de salvar al hambriento conde ugolino de la muerte en su décimo día de prisión. Un valor superior al de todo el oro del mundo. Pero esto confunde torpemente el precio pagado por una persona temerosa de morir de hambre sin el huevo y las necesidades del conde ugolino. ¿Cómo puede estar seguro Davanzati de que el conde no habría pagado mil pepitas de oro por el huevo? Obviamente, Davanzati ha cometido aquí un error, y aunque no se da cuenta de él, sus comentarios posteriores indican que sabe más. Dice, qué cosa horrenda es una rata, pero cuando Casalino estuvo sitiada, los precios se ascendieron tanto que una rata alcanzaba los 200 florines, precio que no era tan caro, ya que el vendedor murió de hambre y el comprador pudo salvarse. Vean ustedes con qué claridad expuso la teoría subjetiva del valor, más de un siglo antes de Menger, y que desgraciadamente esto está en un libro del cual no se ha hecho demasiada trascendencia. Tal vez la Fundación Jaeger podríamos hacer una edición en español de ese libro, sería bueno ver si se puede traducir. Contemporáneo con Galeani, otro abate napolitano, Antonio Genovesi. Genovesi escribió un libro en 1765, se llama Lisiones de Economía Civiles, y explica que todo cambio posee una desigualdad subjetiva de valoración, esto es, que cada parte desea más el objeto que adquiere que el que entrega, y por ello los intercambios generan un beneficio mutuo. Los dos abates napolitanos fueron citados por Menger en Economía Política. Menger lo cita a Galeani en dos oportunidades y a Genovesi en tres oportunidades, lo que permite advertir que estos autores estuvieron presentes en el embrión de la teoría subjetiva del valor para los austríacos.